En BP, nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP, puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal están? Este viernes tiene fútbol de Primera División. La Unión Deportiva Las Palmas está jugando ahora mismo ante el Getafe y vamos a conocer cómo marcha el partido con Rubén Medina. Rubén, buenas noches. ¿Sigue ganando Las Palmas? Sigue ganando Las Palmas, Leo, y con una novedad porque acaban de expulsar al derete, jugador del Getafe, por lo que el Getafe se quedará con 10 en lo que resta del partido. Pero sí, la Unión Deportiva Las Palmas va ganando 1-0 en este partido en el Estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva mantuvo la posesión durante toda la primera parte, pero el Getafe estaba generando más ocasiones de gol. No fue hasta el minuto 43 cuando un centro de Kirian Rodríguez encontró un rematador que quizás nadie esperaba. Julián Araújo, el lateral derecho, apareció en el segundo palo y conectó un remate de cabeza que pilló a contrapea David Soria y que mandó al fondo de la red. El propio Julián Araújo era una de las novedades en el once, sustituyendo a Alex Suárez. Además del hoyo, dice que entraba por Perrone y Sandro Ramírez, que también comenzaba como titular. El Getafe estaba bien plantado atrás, poniendo un peligro a la Unión Deportiva con algunas ocasiones rápidas, sobre todo de Greenwood, pero de momento gana la Unión Deportiva 1-0 en el Estadio de Gran Canaria. La verdad que es un gana de verlo, pero más bien ver la Unión Deportiva de Las Palmas. A mí Pedri ya, para mí algo pasado. Pedri sí, fue uno de la casa, se le quiere, pero con ganas de que gane la Unión Deportiva. Que gane Las Palmas y ver un buen espectáculo, es lo que esperamos. ¿Qué guillo, tú qué dices? Sí. Sí, a Pedri y a todos los demás, pero espero que Las Palmas gane, claro. Esperemos que ganemos, que el Barça ahora está un poquito ahí flojillo, esperemos que ganemos. Ya ven en la previa la afición de la Unión Deportiva, que también hablaba de ese partido contra el Barça de Pedri el próximo 4 de enero. Mañana le tocará el turno al Club Deportivo Tenerife, que esta tarde se ejercitó ya en tierras peninsulares, visita al eldense con el objetivo, claro, de volver a ganar tras siete jornadas sin sumar de tres. A Ciergaritano recupera a Luis Micruz y a Eladi para medirse a un equipo al que ya se enfrentó el Tenerife en la pretemporada empatando a cero en aquel entonces. Además, fue en ese choque cuando Javi Alonso se lesionó de gravedad y comenzó el calvario de problemas físicos en la plantilla. Desde Elda ven así al equipo blanqueazul. Si nosotros pensamos que aquí viene el Club Deportivo Tenerife bajo mínimo, creo que primero estamos cometiendo un error porque estamos menospreciando a un rival que para mí es de los seis llamado a ascender. Y en segundo lugar, subestimamos una plantilla que tiene un fondo de armario terrible. Y en estos momentos España gana 1-0 ante Italia en la Liga de Naciones en Pontevedra con la portera canaria Misa Rodríguez en la suplencia. Seguro que lo está viendo José Herrera, el entrenador del Costa de Tenerife, ha dado una clave en este parón para que su equipo esté más arriba en la Liga F. Incrementando ese porcentaje de acierto de cara a gol, marcando mucho más goles de los que tenemos, porque si se fijan tampoco somos un equipo que encaje mucho. Seguramente ahí estaremos mucho más pegados a esa zona. Y en segunda ref, más fútbol. Tenemos duelo por el liderato. El Atlético Paso podría ponerse en la cabeza de su grupo si gana este domingo el primer clasificado, el Talavera de la Reina. El encuentro se va a disputar en Toledo a las cuatro de la tarde. Según el entrenador verde y negro, Manolo Sanlúcar, este es el momento perfecto para descubrir dónde está el nivel real de los suyos para el resto de competición. Y tanto que ha dado un salto de altura, nunca mejor dicho, Santi Aldama durante el mes de noviembre en la NBA reapareció tras lesión y se ha hecho con un papel relevante en los Memphis Grizzlies. Así lo dicen los números. El Gran Canario ha disputado este mes ya 11 partidos con una media de 26 minutos en los que ha superado los 14 puntos por choque. Es más, batió su marca personal de anotación con 28 ante Boston Celtics. Aldama añade casi seis rebotes y casi dos asistencias de promedio. El siguiente reto para Memphis será de nivel este fin de semana ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic. El Dreamland Gran Canaria, volvemos a Canaria, recibe este domingo a las 12 al colista de la Liga Andesal Palencia del técnico insular Marco Justo. Oportunidad de oro para sumar una victoria y tratar de meterse así en esos puestos de la Copa del Rey. Además, hoy aquí lo tienen. Han presentado la colección de camisetas retro por el 60 aniversario del club. Piezas como la blanca y azul del Claret o la del primer título con Albert Oliver y Eulis Baez ya están a la venta. Cuestan, apunten, 54 euros. Eso sí, con un 10% de descuento para abonados. Camisetas que solemos ver en el pabellón, pero son de los pocos que han conseguido guardar alguna en su momento y que hemos querido, bueno, marcar, repito, ese 60 aniversario recorrando, pues, muchos de esos pasos tan importantes de nuestro club. ¿La de Tav Sabané está? No, la de Tav Sabané la veto del presidente, que decidió que Tav Sabané ya lo tenemos hasta la sopa. Siempre de muy buen humor Sabané. Ya el Lenovo Tenerife le espera un mes de diciembre con siete partidos, de los cuales solo dos serán en su pabellón, en el Santiago Martín, el día 22 ante Casa de Montzaragoza y mañana mismo contra Lobradoiro. El Lenovo le saca dos triunfos a los gallegos, no estará recuperado Fran Guerra y podría reaparecer el Ginkuk. Creo que la línea del equipo es muy positiva y, bueno, lo que tenemos es que reafirmarla en este mes de diciembre, en el que después de este partido contra Lobradoiro, que es muy importante, tenemos cuatro partidos seguidos fuera de casa. Venga, vamos con voleibol. Mañana, después de cinco temporadas, se volverá a vivir un derbi tinerfeño en la máxima categoría femenina en esa liga Iberdrola. En esta ocasión con el Santa Cruz Cuesta Piedra y el Tenerife Libis La Laguna como protagonistas. Analicemos así la previa. El ya desaparecido Club Bolíbol Tenerife, el Aguere, el Arona Tenerife Sur, el Cuesta Piedra y el propio Ariz han sido los protagonistas de los derbis tinerfeños en la máxima categoría del bolíbol español. Pero mañana en el Kiko Cabrera se vivirá un duelo inédito. Será la primera vez que Santa Cruz Cuesta Piedra y Ariz se enfrenten en la élite. Si queremos ganar el derbi, sabemos que va a ser un partido muy bonito y por eso queremos que esté nuestra afición y nosotras estamos seguras de que vamos a ir a por todas. Un partido especial, un partido creo que muy bonito. Al final, partido al que todo el mundo le tiene que tener muchas ganas. Un derbi con objetivos diferentes, el conjunto lagunero busca certificar su presencia en la próxima Copa de la Reina mientras que las locales, colistas de la competición, quieren conseguir la primera victoria del curso. Nos falta ese punto de ataque que no lo tenemos. No está en nuestro pensamiento el rendismo. No podemos relajarnos por más que vayamos a visitar, en este caso, al colista. Sabemos que el partido para nada nos lo van a regalar ellas. Diferentes objetivos, pero ambos equipos escribirán mañana una nueva página en la historia del vólibol tinerfeño. El resto de equipos canarios de esa Liga Iberdrola tienen estos partidos que están viendo. Mañana el Zaire y el Heidelberg visitan al Cajasol y al San Cucat, respectivamente, mientras que el domingo Lidramas recibe en Gran Canaria al Alcobendas. Más choques mañana en Superliga Masculina. El Guagua jugará en la cancha del Vole y Palma y el Cisneros Alter recibirán Tenerife al grupo Herce, Soria y al domingo el San Roque hará de local frente al Manacor. Y siguen llegando buenas noticias. Desde el Mundial de Balonmano, la selección española, dirigida por el conejero Ambros Martín, se acaba de imponer a Ucrania por 32 a 20. Otro triunfo contundente en un choque que las jugadoras españolas dominaron de principio a fin, se puede decir. Al descanso ya vencían de cuatro goles y fue a la vuelta de los vestuarios cuando se terminó de sentenciar ese choque. Con esta victoria, falta del enfrentamiento contra Brasil del domingo, España se garantiza el pase de ronda. Será el final mañana cuando se dispute ese Open LPA en la capital Gran Canaria donde se deciden los títulos del Circuito Nacional de Surf. Sí tenemos ya medalla de plata, aquí la tienen, para una canaria, la junior Lara Seyer en el Mundial de Kayak de Mar en Australia. Enhorabuena Lara. Seguimos en el agua con otra cita clave del sábado para el Santa Cruz Tenerife Chey de Water Polo. Se juega el pase a la Copa del Rey ante el Mataró. Bueno, es un equipo de los seis, cinco mejores en nuestra liga. El año pasado nosotros ganar aquí en Tenerife, pues yo creo nosotros tiene posibilidades contra Mataró Sabro aquí. Y en motor este sábado tendrá lugar todo un clásico. La subida a los loros en Arafo Tenerife cumple 28 ediciones y llega con varios alicientes por ser el cierre del Campeonato de Canarias de Montaña. Además, por la participación del italiano Christian Merli, varias veces campeón de Europa. En total participan 56 equipos, eso sí, pendientes de la meteorología. La Unión Deportiva Las Palmas, que sigue ganando 1-0 ante el Getafe. Mañana podrán ver el resumen y las declaraciones en el Telenoticias 1 con Jesús Izquierdo. Y para el domingo queda Canarias de Deportes. La futbolista Carmen Suárez nos contará su experiencia universitaria en Estados Unidos y además conoceremos a estas dos personas que han participado en el crecimiento del Costa de G. Tenerife. Son delegada y utillero. Eulis Baez sí se dedica ahora a entrenar en la cantera del Dreamland Gran Canaria. Todo un ídolo para su afición. No se lo pierdan, a toda vela nos vamos, pero nos vemos. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas.